El malo pues se ha escrito uno de sus papeles, por ejemplo, contiene la imagen de un niño con una flor y pide a la población que refleja sus movimientos en zonas abiertas. El texto avisa a los palestinos, esperen una respuesta mañana. Dejado el papá oficial a la tradición al misa cristal de Jorge Santo y el homilí ha habido referentes durante dos días los cursos de la mañana. Este es un pequeño ciudadano, Plerafort, con la población 1,500, y hoy es domicilio, 1,1 de diciembre, 2010.